El lunes que me esvella al maquino y la noche me cobre, yo por él hago todo, ¿sabes por qué? Yo por él, yo por él moriré y por los ojos vivré una vida de más. Yo por él, yo por él finiré, yo por él, yo por él, yo por él. No arrenderti mai, lotta sempre, yo por él, yo por él moriré, yo por él, yo por él, yo por él, yo por él, yo por él. 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 Yo por él, yo por él.